¿Qué hay en el Estudios? Bienvenidos a Casa Deportes y venimos al episodio número 10 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League, el West Ham, Old Trafford, el teatro de los sueños, el primer lugar de la competición contra el cuarto lugar, 5 puntos nos separan, Manchester United contra West Ham, los Red Devils contra los Hammers, ya estamos en pleno mercado de ficheques como podían ver en el episodio pasado y que forma va a ir tomando en enero, recuerden, 2, 3, inclusive más 4 fichajes dependiendo y en este episodio ya les tengo preparados algunas sorpresas, algunas posibilidades, algunas ofertas, algunas ventas, algunas salidas, todo eso, pero primero tenemos que enfrentarnos a los Red Devils en este hermoso teatro que es el teatro de los sueños y vean, dejé de titular, eso que es muy raro en este juego, ya dejé de titular con el Man U, vemos que Anthony Marshall se queda en la banca, Memphis Depay de 10 y tenemos a Ashley Young y a Juan Mata por los carriles y tenemos a Morgan Schneiderlin y a Bastian Weinsteiger, una buena elección de medio campo, pero vemos como separa el West Ham donde le damos la oportunidad a Mauro Zarate por la banda de la izquierda, Ener Valencia como nuestro 9, Chico Coyete y Alexandre Son en la contención de la doble contención porque tenemos lesionado a Aaron Creswell, así que Joey O'Brien sale por la lateral de la izquierda que esperemos lo podamos vender o utilizarlo como moneda de cambio, intentando traer a uno de los laterales que discutíamos en el episodio pasado, gracias a todos por todas sus recomendaciones, leí todos y cada uno de los comentarios, intenté comprar varios jugadores, intentando adaptarlos con todos los puntos que les presentaba en el episodio pasado, de realismo, de posibilidad, de lo que puede aportar en el equipo, las posiciones que tenemos que cubrir, todo eso ya saben que hago todo eso en ambas series donde intentábamos fichar jugadores, mientras tanto, ven aquí el error que estábamos cometiendo, pero Angelo O'Brien que llega como un ángel a salvarnos de lo que pudo haber sido el gol de Schweinsteiger, terrible el entendimiento entre Jenkinson y Adrián, pero ahí muy atento O'Brien al ataque, el Man U, pero vemos aquí O'Brien hablando de por qué no lo quiere utilizar, pierde la cabeza por completo y una entrada por detrás, Ander Herrera, roja directa, O'Brien perdió la cabeza y vean, ni siquiera Ener Valencia lo puede defender, solo está reclamándole a O'Brien, por favor, qué demonios te pasó por la cabeza, imprudente a los pies, sobre todo al pie de apoyo, por la espalda que es lo más grave, fuerte, de verdad se vio muy mal O'Brien, el partido muy complicado, muy espeso, muy ríspido, cero a cero, un resultado que de verdad a nosotros nos viene súper bien porque sabemos que venimos como con una baja en nuestro rendimiento, no son los mejores resultados que esperamos, hemos tenido de veras muchos resultados que pudimos haber sacado la victoria o mínimo el empate, pero hemos fallado, sabemos que nos eliminaron de la Capital One Cup, así que cada vez se está complicando más el panorama para el West Ham, pero ahora nos tenemos que concentrar de lleno en la Premier League y por eso ya pensamos en distintos fichajes para reforzar las zonas del campo que ya tratábamos, sobre todo con la lesión de Aaron Creswell y la venta de O'Brien y que no tenemos un sustituto por la banda de la izquierda, seguramente traer un lateral por izquierda es nuestro objetivo número uno, me dijeron y me pidieron que no vendiera ni a Diafra Sacco ni a Mauro Zárate, así que yo escuché al menos, me dijeron que por lo que resta esta temporada también para pegarnos al realismo y me gustó mucho que pensaran así la gran mayoría de ustedes, obviamente había personas que decían que los vendiera, pero recuerden que también intentamos atender a la gran mayoría en este canal que cada vez somos más y eso me alegra bastante, siempre lo digo y les agradezco mucho, pero yo sé que a algunos no les van a gustar algunas decisiones, no se puede complacer a todos, eso me duele mucho, pero siempre intentamos ir por el bien común, el bien de todos, ¿no? que siempre eso es muy utópico y vemos que por más horas de O'Brien, eso sí lo que digo, es que denme nueve millones y me la pienso, obviamente no creo que ni el Granada ni el Mainz igual en ese precio y ahora nos vamos a ir a lo siguiente, leales estudios que de verdad quedarnos con Sartre Sacco de verdad es algo que me alegra un poco porque sí tenemos esas opciones y más porque son jugadores polifuscionales que pueden cubrir distintas posiciones en el campo, también algo que me fijo mucho en los jugadores y eso me gusta bastante de un jugador porque así como entrenador puedes modificar sin siquiera hacer un cambio, cambiar de posiciones en lo que va transcurriendo el partido y si ya supe que es transcurriendo la palabra para los que vean el KCR de esta semana, por si no lo han visto vayan a verlo y a dejar su comentario. Y ahora nos enfrentamos al Newcastle, la posición número 12 de la liga, hay un poco más de realismo en lo que hemos visto en esta serie con esto de las posiciones de las tablas, el Newcastle que en sí no anda nada bien en la realidad y el WESA más o menos por ahí anda en la realidad y es en un estadio climático un poco extraño, hay neblina, también una de estas nuevas características y opciones de clima que hay en el FIFA 16 para las nuevas generaciones, para Xbox One, PlayStation 4 y para obviamente la computadora y vemos cómo se para el Newcastle, vemos que es el Newcastle de Jean Goufran, que yo sin entender cómo es que Jean Goufran está en un equipo de la Premier League, Colochini que sí se va, que no se va, pero ahí lo tenemos de titular y como capitán en el Newcastle, que en la realidad tienen bastantes, bastantes bajas, muchas lesiones, hasta se habla de una posible excepción o compra completa de Víctor Valdés para cubrir la baja de Tim Krul, que eso estaría bastante interesante y vemos que como nos quedamos con diafrasa Co, lo metemos en el once inicial, en el Valencia, Dimitri Payet, Manu Lanzini, Song o Bianc, Chey Kuku y Atid utilizándolo por la banda de la izquierda, porque es O'Brien, pues además de expulsado ya no lo pensaba meter y vemos en la primera jugada Manu Lanzini por la banda de la derecha, solo Lanzini, solo vamos, intenta recortar, lo hace Lanzini, Lanzini contra Tim Krul, pudo haber buscado a alguien en el área, pero se vio un poco individualista Lanzini, pero ahora vemos aquí cómo encuentran a Lanzini, Lanzini con el pase para Song, no fue Lanzini el del pase, sino fue el mismo jugador del Newcastle, le cayó Alexander Song, el hombre del Barcelona, está cedido con nosotros en el West Ham y gol, así se abre el marcador, el pase filtrado de O'Brien fue fenomenal para Lanzini, se equivoca el defensa y Song aprovecha, digamos que también ahí tiene un tatuaje por el facecam que le hicieron y apareció su tatuaje en el cuello, su primer gol en la Barclays Premier League con el West Ham de Carlos Reynoso y en la siguiente jugada vean aquí a Dimitri Payet por la banda de la derecha, Dimitri Payet va a hacer esta filigrana fenomenal, adiós al segundo, el centro, nadie la toca, gol de Dimitri Payet y Dimitri Payet con un gol bastante extraño, yo creo que nunca había metido un gol así en mi vida, porque como podían ver yo estaba intentando mandar un centro, la jugada de esos individualmente de Dimitri Payet fue una joya, pero bueno aquí se quita a los dos defensas, pone el centro y ahí como que le hace mosca a quien fue, Ener Valencio de afrasa a Team Krul, le dio un poco de miedo, lo que significa el sexto gol en la temporada para Dimitri Payet y lo que significa un resultado importantísimo, una victoria, una tan necesitada victoria, de veras nos urgía sumar de tres porque íbamos en picadas y si hacíamos una gráfica de nuestro rendimiento esta temporada yo creo que estábamos en una etapa donde íbamos hacia abajo y al menos aquí ya nos mantenemos un poco, pero sí un 2 a 0 de visitantes contra el Newcastle, que el partido fue complicado, obviamente todos los partidos recuerden que solo les muestro los highlights por cuestiones de tiempo y de entretenimiento y esto fue lo más interesante de este partido, yo sé que en estos ha habido pocos, pero leales youtuberos nos vamos a los fichajes, que es lo que sé que la gran mayoría de ustedes quiere ver, aquí están las calificaciones y sabiendo que necesitamos reforzar ciertos sectores del campo en el mercado de invierno, Carlos Reynoso decidió ir por este jugador, Alexander Pottner, por la banda de la izquierda, lateral por la izquierda, porque Alexander Pottner, leales youtuberos, él es un ex Manchester United, para los que no recuerden, una gran promesa del Manchester United, que se terminó yendo, que no cumplió las expectativas, tiene 26 años, 75 de global y Carlos Reynoso pensó que este era un excelente fichaje, Dinamo Moscú aceptó una oferta generosa por Pottner, el regreso de Pottner a la Barclays Premier League, tiene 26 años, aún tiene bastante fútbol, es un jugador que a mí me apetece, me apetece, mala lección de palabra, me agrada, ves que quería decirte palabra que no fuera agrada, lo he seguido en la liga rusa, he seguido a bastantes jugadores en la liga rusa, sigo a bastantes jugadores en todos lados del mundo, créanme que la gran mayoría de sus propuestas las conozco prácticamente todas, a los jugadores que menos conozco, siendo completamente honestos, son a los que me presentan de la liga argentina, colombiana, chilena, porque ahí tengo menos seguimiento por el acceso que tengo a esas ligas, pero igual intento hacerlo más posible y con sus comentarios me ayudan bastante, pero Pottner fue un jugador que desde que está en el Manchester United me gustaba, no cumplió las expectativas como ya les comentaba, le ganaron el puesto entre Fabio y Rafael, inclusive preferían utilizar a uno de ellos dos por esa banda, y decidimos entrenarlo a él, sigan comentando, pueden ahora sí comentar por el que ustedes decían para el siguiente fichaje, para los entrenamientos, porque dije bueno, tenemos a Pottner, está a punto de subir de valoración, vamos a entrenar al nuevo fichaje, y obviamente como tenemos que enfrentar a Liverpool en este siguiente partido, en Boleyn Ground, va a ser su debut como titular, porque literalmente y no por hacerlo menos, no hay más, no tenemos ningún otro jugador en esa posición, así que Pottner llega a ser titular en lo que regresa Creswell, y además que vamos a tener un bonito duelo entre Aaron Creswell y Alexander Pottner por esa banda de la izquierda, no se preocupen, van a haber más fichajes ya les youtuberos, yo les decía dos o tres fichajes en este mercado de fichajes de invierno, para reforzar zonas de donde tenemos que lucir más fuertes, ahí están haciendo la presentación del jugador debut, de jugador de 26 años, nacionalidad holandés, ex-dínamo de Moscú, demos a cambio Brian, que no lo creíamos la verdad, y un poco de dinero, así que para mí es una ganga, y ahí está Pottner, todos los reflectores en este lateral, por la izquierda, que sabemos que por la lateral de la izquierda siempre es complicado encontrar jugadores, o por cualquiera de los dos laterales, y siempre son zonas del campo que pasan un poco desapercibidas, pero que de verdad, obviamente en todo el orden de un partido y en la táctica son importantísimas, y ahí hay esa imagen que a todos nos parte el alma, Dani Ings, que si voy a fichar a Dani Ings, no leales youtuberos, sabemos que en Casa Deportes, otro de los puntos que les mencionaba, es intentar descubrir nuevos jugadores, y hacerlos figuras en el canal, y que ustedes los puedan seguir en la realidad, que vean un poco esos fichajes, porque yo también me fijo mucho en la realidad para hacer un fichaje, y también eso lo tienen que tener en cuenta, hablando de fichajes, Firmino encuentra a Venteque, dos de los fichajes más caros de Liverpool, y que casi nos anotan un golazo, casi se me detiene el corazón de la jugada que están organizando Roberto Firmino, y Christian Venteque, ojo con lo que puede hacer Jürgen Klopp con estos dos jugadores, con Firmino y Venteque, sobre todo con Firmino, que no ha tenido muchos minutos con, bueno no tuvo muchos minutos con Brendan Rodgers, y ahora otra vez el Liverpool al ataque, y este es Roberto Firmino otra vez que encuentra a Dani Ings, pero en el fondo, Adrián fenomenal, los reflejos lincísticos de Adrián San Miguel, el árbitro decretaba el fuera de lugar, pero como siempre Dani Ings, peligroso, veneno puro, que este jugador debe ser titular en el Liverpool a mis ojos, no solo por lo que hizo en Casa Deportes, sino por lo que hizo en el Burnley en la realidad, vemos que aquí nos amonestan a Botner en su debut, y quería mostrarles esta imagen sobre todo, para que vean que tiene su cara real, otro factor para que lo hayamos fichado, en menor medida este factor, pero siempre a mí me agrada cuando los jugadores tienen su cara real, ¿no? Ustedes dirían que eso fue amarilla, posiblemente sí, fue una entrada imprudente por detrás, como, no, no fue como la de O'Brien en este mismo episodio, pero sí, un poco arretera, un poco sucio, lo que hizo ahí Alexander Botner, juntan los Alexander, y este es Víctor Moses que entró de cambio, y vean el centro, ¿de dónde lo sacó? Y vean quién estaba ahí, quién estaba ahí para rematar, Carlos Reynoso dudó en este mercado, sigue dudando, pero seguramente no lo venderá, Song encuentra a Moses que entró de cambio, Moses que se está convirtiendo en nuestro máximo asistidor, preciso el centro, hacia atrás, no tenía nada de ángulo Víctor Moses, y Mauro Zárate con su segundo gol en la temporada, se terminaba el partido, un partido también bastante complicado, que lo sufrimos mucho, 1-0 le ganamos a Liverpool, pero el Víctor Moses tiene hambre de más, ¿y por qué metimos a Víctor Moses? De dar simple, porque Víctor Moses estuvo cedido en el Liverpool, y Carlos Reynoso intuyó que podía conocer mucho más a los jugadores de este equipo, y le funcionó, el experimento, está cedido con nosotros del Chelsea, y nos asistió, y Mauro Zárate anotó, 1-0, dos triunfos que nos caen, muy, muy bien, leales de los youtuberos, de verdad que nos urge a ganar, como ya les comentaba, contra el Newcastle, y más en nuestra cancha, con nuestra hermosa afición, con todo el público que paga el Season Pass, y que tiene los boletos para toda la temporada, y que quieren ver al West Ham ganar, y que quiere venir a soñar aquí a Boling Round, que nos metamos a competencias europeas, ya sea a Europa League, o a la Champions League, y quién sabe, si ganar la Premier League, imagínense hacer eso en nuestra primera temporada, sería exquisito, sería fenomenal, sería una hecatombe, 1-0 gana el West Ham, con gol de Mauro Zárate, asistencia de Victor Moses, y vamos a seguir con los fichajes, leales de los youtubers, les dije, muchísimas recomendaciones, muchísimos jugadores, se repetían, muchísimos jugadores, me proponían buenos argumentos, por lo que estoy muy contento, siempre los comentarios con argumentos, me ayudan mucho más, hablando del realismo del FIFA 16, dejé a sorprender a Manchester United, con solicitud de transferencia, ahí solo les quería mostrar esto, con un poco de dato curioso, sabemos que cuyate, con un poco de crisis de confianza, y lo tendremos que mandar con el psicólogo, Zárate el héroe del partido, pero también hay que hacer una mención honorífica, Victor Moses, también hablan del debut de Alexander Butler, leales youtuberos, el siguiente fichaje, es en el mediocampo, y es una joven promesa, se llama, Correntin, Tolizo, del Olympic de Lyon, a cambio de Morgan, a Mal Fitano, y 9 millones 500 mil euros, un salario de 70 mil euros semanales, 21 años de edad, de este jugador que lo he seguido, desde hace mucho, mucho tiempo, y puede cubrir, la lateral por la izquierda, la lateral por derecha, con tensión, medio centro, inclusive medio centro ofensivo, si lo necesitamos, inclusive podría jugar, como medio extremo izquierdo, o medio extremo derecho, es un jugador completísimo, polifuncional, como le gustan a Carlos Reynoso, bienvenido al West Ham, Correntin, Tolizo, proveniente del Olympic de Lyon, y bla 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 bla, lealos youtuberos, a la sección de comentarios, necesito su ayuda, tenemos la sesión, la sesión de dos años, con opción de compra, de Felix Paslack, para la lateral, por la derecha, un poco, me voy a entrar un poco más, en este fichaje, tenemos la opción, de intercambiar, por nada Andy Carroll por Saido Veraíno que estuvo vinculado con el West Ham pero estuvo más fuertemente vinculado con el Tottenham y también tenemos la opción de Charlie Austin a cambio de Andy Carroll o Charlie Austin que estuvo mucho más fuertemente vinculado al West Ham, está en el Queens Park Rangers en la división de ascenso de Inglaterra en la Premiership, así que podemos traer a Saido Veraíno o a Charlie Austin y que Andy Carroll tenga una oportunidad más de reinventarse en un equipo como el West Bromwich Albion o Queens Park Rangers en la Premiership, Felix Paxlack una sesión por dos años con opción de compra podemos intentar desarrollarlo en esos dos años y que llegue a ganar su supuesto titular o sea, la propuesta sería desarrollar a Paxlack en esos dos años y si no simplemente no ejercemos la opción de compra a mí se me hace una fenomenal propuesta traer a ese jugador por la banda de la derecha ya tenemos a Tolizó, ya trajimos a Bodner y podemos traer a Veraíno o Charlie Austin ¿ustedes qué dicen, Lale, youtuberos? ¿creen que Veraíno o Charlie Austin nos vendrían bien en este West Ham? En la sección de comentarios me gustaría ver sobre todo más sobre este tema, Austin Pazlack, Veraíno, porque ya tenemos los otros dos fichajes y solo creo que deberíamos hacer uno más, yo les proponía que yo quería fichar a Sebastián Jovinco, tuve la opción de fichar a Sebastián Jovinco pero pensándolo mucho mejor no ha habido muchas vinculaciones con el West Ham de Sebastián Jovinco si es que ninguna, si estuvo vinculado de repente a distintos clubes de Inglaterra cuando estuvo su pase a Toronto, que sí, que no, terminó en Toronto, creo que en Toronto él está muy feliz, yo lo sigo en Instagram, en Twitter ha publicado que está bastante contento, está en su mejor forma y dije, bueno, en cuestión de realismo por historia hubiera estado genial traerlo que explote su potencial, que siempre estuvo, se le comparó sobre todo ahí le golpeó, golpeé mi otra basura se le comparó a Alessandro del Piero que fuera como nuestro Alessandro del Piero, pero mejor digo le tenemos que dar prioridad a los ingleses definitivamente y traer a un Saido Veraíno que es una gran promesa en Inglaterra o traer a Charlie Austin que es un jugador infravalorado, sería una opción interesante y claro, a cambio de Andy Carroll que no ha cumplido y que esperemos que si se va al West Brom o a Queens Park Rangers que pueda cumplir y ser al menos un jugador decente, ¿no? Leale, y a mí me gusta mucho Andy Carroll, ya se los había hecho Leale, chutuberos, eso es Toño por este video muchas gracias, ya saben qué hacer si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos olemos adiós